Hola queridos seguidores y espectadores por primera vez. Bienvenido a mi canal de revistas más esperado, visto, preciso e imparcial en todo el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Destacadas declaraciones de Ozkan Deniz en caso de bofetada y rotura de camiseta. Ozkan Deniz había presentado una denuncia contra su exesposa Faith Actan. El famoso cantante, quien afirmó que Actan lo abofeteó y rasgó su camisa, compareció ante el juez. Aquí está la declaración de Ozkan Deniz. La cantante Ozkan Deniz presentó una denuncia alegando que fue atacada por su exesposa Faith Actan. Ozkan Deniz, quien afirmó que Faith Actan lo abofeteó y rasgó su camisa, afirmó que la hermana mayor de Faith Actan, Ed Actan, había sido insultada. Ozkan Deniz, que compareció ante el juez, dijo, mi objetivo es archivar la situación de Faith Actan con violencia y hacerle entender que se trata de un delito. Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te queremos tanto. Adiós.